Que no, que no, no juegues conmigo Si no te he dado esa confianza pa' que juegas Si dices ser mi amigo, precisamente merezco otro respeto Que no, que no, no juegues conmigo Si la amistad tiene un concepto verdadero Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo Por eso yo, te soy sincero Y te pido por favor, no juegues conmigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tuvo tiempo de montar en su caballo cuando una bala atravesó su corazón No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo Y ahora la gente andan diciendo que lo mataron por vengón mi amigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo El que profesa la amistad de un amigo No habla mal de él, yo te lo digo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tires esa bola extraña y déjate de cuento conmigo No tienes un sabor extraño y déjate de cuento conmigo Porque la lengua se te va a caer, se te va a caer, se te va a caer No tienes un sabor extraño y déjate de cuento conmigo Porque la lengua se te va a caer, se te va a caer, se te va a caer No tienes un sabor extraño y déjate de cuento conmigo Porque el ánimo se te va, se te va, se te va, se te va Y de su sabor extraña y déjate de cuento conmigo Porque el ánimo se te va, se te va, se te va, se te va Y de su sabor extraña y déjate de cuento conmigo No tires ese sabor extraña y déjate de cuento conmigo No tires ese sabor extraña y déjate de cuento conmigo No tires ese sabor extraña y déjate de cuento conmigo